Con ello quiero volver a insistir que buscamos ante todo el cumplimiento de la normativa estatal y continuar avanzando en la seguridad de los usuarios de estos aparatos. Canarias es la segunda comunidad junto a Asturias que ha aplicado este tipo de medidas, si bien es cierto que ahora posteriormente hace poco tiempo se ha sumado el País Vasco, por lo tanto somos las tres únicas comunidades que hemos avanzado en materia de seguridad industrial con respecto a los ascensores. El decreto establece la periodicidad de las revisiones y en concreto los aparatos que están instalados en locales públicos de concurrencia o establecimientos industriales van a tener que ser revisados cada dos años. Los que están instalados en edificios con más de 20 viviendas o con más de 4 plantas a los que se da servicio, cada 4 años. Y el resto de ascensores cada 6 años. Puesto que lo que prima es la seguridad antes que nada, dentro de las novedades que se incluyen en el decreto está la paralización de manera cautelar de los ascensores que no hayan pasado la inspección periódica obligatoria hasta que esta inspección se realice. Por otro lado, la obligatoriedad y la responsabilidad de que se cumplan con las inspecciones es única y exclusiva de los propietarios o titulares de los aparatos. Quiero insistir en esto, que son los titulares, los propietarios de los aparatos, los que son responsables de que se cumpla con las inspecciones obligatorias. Por tanto, comunidades de vecinos y demás propietarios de ascensores tienen que contactar con organismos de control para que realicen la inspección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!